¿Cuántos chicos fueron a morir por un borracho sinvergüenza asesino que los mandó a la guerra? Que en las escuelas se hable esto y que los chicos vuelvan a traer esa historia para que la memoria, un país sin memoria no existe. Entonces esa memoria la tenemos que traer todos así a otros chicos. Estos chicos lo van a transmitir a sus hermanitos más chicos y así se va a ir corriendo la voz y la historia va a seguir. Y la vamos a escribir todos, todos los argentinos.